Noticias del municipio de Bugalagrande Durante el mes de abril, 41 familias del corregimiento de Ceilán y sus veredas aledañas se vieron afectadas por la gran inundación debido a las fuertes precipitaciones que se presentaron a causa de la temporada invernal por la cual atraviesa el departamento, siendo afectados parte de los enseres básicos y la estructura de los techos y algunas de las viviendas, afectando considerablemente la calidad de vida de estas familias que ya generó traumatismo en el desarrollo de las actividades diarias. Como medida de atención humanitaria por la emergencia, la Administración Municipal, la Secretaría de Gobierno, doctora Claudia Liliana Victoria y el equipo de trabajo de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, realizaron la entrega de colchones, frazadas y materiales básicos con el objetivo de reconstruir y retornar a la normalidad. Las familias damnificadas fueron reunidas en la subestación del Cuerpo de Bomberos de Ceilán, donde se realizó la entrega a los títulos de los censos elaborados durante la emergencia. Noticias de interés del municipio de Bugalagrande, porque Bugalagrande avanza a Jorge Eliezer Rojas, alcalde municipal.